Resultado de un hit emitido por el sistema de arcos carreteros, elementos de la Secretaría de Seguridad aseguraron un vehículo aparentemente relacionado en al menos seis carpetas de investigación por delitos de robo a transeúnte y fraude. En la acción, detuvieron a dos hombres probablemente implicados en delitos contra la salud. Las cámaras del sistema estatal detectaron sobre la carretera federal México-Coautla a la altura del kilómetro 200, casi esquina con calle Hacienda La Escondida, en la colonia Jehovilla-Santa Bárbara, el paso de un Chevrolet tipo Corsa color gris, al parecer vinculado en varios ilícitos. Personal de la SS perteneciente al C5 implementó un cerco virtual e informó a elementos en campo acerca del trayecto en tiempo real de la unidad antes mencionada. Al cabo de unos minutos, los uniformados dieron alcance al objetivo y mediante comandos verbales solicitaron a los tripulantes detener la marcha para realizarles una revisión apegada al protocolo de actuación. Al concluir, hallaron cinco bolsas de plástico con una hierba verde similar a la marihuana. Por lo cual, tras confirmar el estatus del automóvil y después de leerles los derechos que la ley confiere, trasladaron a Jesús N. y Diego N. de 30 y 37 años de edad respectivamente ante la Agencia del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.